Vamos mi hermano, cuando tú quieras, rico y sabroso, esto suena y dice así Necesito un amor, un amor de primavera Necesito un amor, que lo que quiera Oh no, no, yeah Romántico Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, que mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me contagie su calor Necesito un amor, que pensarlo no duermo Necesito un amor, que hace sueño y enfermo Necesito un amor, quiero que se te vea Necesito un amor, que el invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despiende con besos de niño Necesito un amor sincero, un amor y puro y verdadero Necesito un amor, si no lo tengo uno, que me muero Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, que mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me contagie su calor Necesito un amor, que pensarlo no duermo Necesito un amor, que hace sueño y enfermo Necesito un amor, quiero que se te vea Necesito un amor, que el invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despiende con besos de niño Necesito un amor sincero, un amor y puro y verdadero Necesito un amor, si no lo tengo, juro que me muero Necesito un amor, que me haga niñito, al igual que un niño Necesito un amor, yo necesito un amor Pero con mucho sabor ¡Gózalo, gózalo! Para Rony y Lourdes, caballero, tres copas, ya tú sabes Así Seguimos, seguimos Romántico ¡Romántico! 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 ¡Para todos los románticos! ¡Oye, Cristian! Se me cae y volá Nuestro pasado Y los dos Y lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar ¡Dice! ¿Y qué más da? ¡Azúcar! Seamos amigos sin que ser, y hagamos el amor como la última vez Fue una noche inolvidable, y a la mañana al despertarme se lloré Pero después me enteré Y si quisiste borrar, con otro cuerpo quizás, todo lo nuestro pasado Te equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro es un amor Más que una novela más, ¿y qué más da? ¡Qué mala mujer! ¡Ya no te quiero ya! ¡Sabroso! ¡Vale a lo pegado! Hoy lloras, dime culpas, pues bien sabes, que yo también sufrí Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado Porque a mí, no se me puede olvidar ¡Dice! Que ni siquiera dejaste Se caer en el tuyo Para entregarte a él, tranquilamente Y destrozarme en el tuyo Tú si quisiste borrar, con otro cuerpo quizás, todo lo nuestro pasado Equivoca de estas, pues no lo lograrás, lo nuestro es un amor Más no una aventura más Y qué más da ¡Qué mala mujer! ¡Seguimos gozando! ¡Viva! Ni siquiera dejaste que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos y lices Y hagamos el amor El amor, el amor Para la gente de calle fina en la oración Vámonos Para el chocolate de la cumbia ¡Bózalo, bózalo! Ni siquiera dejaste que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos y lices Y hagamos el amor ¡Báyanlo, báyanlo! ¡Báyanlo, báyanlo, báyanlo! Ni siquiera dejaste que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor O lloras y me culpas y bien sabes Que yo también sufrí Por ti mujer ¡Báyanlo, báyanlo, 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 Y buscas otro amor Solo me queda el recuerdo Y el corazón destrozado